A cuatro horas de que trabajadores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaran un ayuno en la sede de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, decidieron sacarse sangre para presionar al titular del organismo, Arturo Peinbert, a emitir una recomendación contra el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles, por la retención indebida de salarios a unos 5.900 trabajadores. Ante la mirada de las personas que se encontraban en este lugar, los maestros comenzaron a sacar las jeringas y a sacarse la sangre, poniendo en riesgo su vida. Maestros y maestras usan su sangre como tinta, la cual es usada para pintar la fachada de este inmueble. En la protesta participaron los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, encabezados por Francisco Villalobos, así como organismos auxiliares y el personal de apoyo y asistencia a la educación. Lilia Ortiz, de la Comisión Política de la Gremial, denunció que son más de 5.900 los trabajadores que no cobran desde mayo sus salarios, pese a que están realizando sus actividades frente a grupo. Acusó al director del YEPO, Moisés Robles, y a su coordinadora de finanzas, Ubalda López, de retener los fondos e incluso de jinetearlos con fines políticos. No descartando que de los recursos se esté generando una bolsa para financiar campañas políticas, advirtiendo que hay evidencia de que el YEPO siempre ha sido la caja chica del gobierno. No.